Se puede cantear por otra cosa. Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más y más Hasta el ángulo londrígue negro Presenciando el final Qué triste no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Y hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Si el úlcero azul de tu fe Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, no pido compasión y piedad La historia de este amor sencillo Para la eternidad Qué triste no me dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Sólo recordar con ti Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad La historia desde amor se vivió para la eternidad Que tristes todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir